uno de los 84 talleres de la oficina del deporte de san fernando es este el de zumba del adulto mayor y en parte la profesora soledad fuentes nos queremos dejar cordialmente invitados al taller de zumba adulto mayor los martes y jueves a las 10 de la mañana talleres totalmente gratuitos gracias a la oficina del deporte y a la municipalidad de san fernando con su profesora soledad fuentes los viejos cordialmente invitados es muy bueno este taller la sol es una muy buena instructora y lo pasamos súper bien aquí para gente gracias hola somos del programa de salud mental del hospital de san fernando y nos incluimos a este grupo para hacer desarrollo en la comunidad y reinserción